Érase una vez, en vísperas de San Valentín, una ciudad bastante conservadora, la cual albergaba a un hombre curioso y penoso, quien buscaba conocer lo desconocido, y a una mujer recatada y asustada, con intención de renovarse, pero con miedo a ser criticada. Qué difícil es tomar este primer paso para entrar a un establecimiento de este tipo, donde muchos no salen con la frente en alto y buscan a toda costa pasar desapercibidos. ¿Ya ves? Te dije, nos agarraron. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Shh! No que Pinky Promise y no sé qué, no lo íbamos a decir. Te dije que no nos metiéramos, pero ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí vas. A ver, yo te voy a decir una cosa. Las mujeres nos metemos a este lugar para innovar. Estamos en una sex shop. Sex shop, establecimiento en el que se venden revistas, películas u objetos relacionados con el erotismo, la pornografía y la excitación sexual. ¿Y qué innovar? ¿Ve nada más esto? De verdad, es que yo no sé por qué los hombres tienen tanto miedo o no sé, que tengan en la cabeza que... No, no. Dime por qué los hombres tienen esa idea de no querer entrar, de que, ¿cómo crees? Yo no necesito esto para hacerte feliz. Porque, ¿qué? ¿No le satisface nada más así? ¿Sin nada? Sí, natural. No, pues fíjate que no, porque fíjate que hay muchos elementos que nos ayudan a que tengamos una monotonía. Voy a llamarle al experto, Lalo. Pues aquí, Lalo, fíjate que tenemos así como una pelea, porque yo le digo que las mujeres somos... ¿Por qué pelearse? ¿Por qué pelearse? ¡Exactamente, Lalo! Esa es la más divertida de todo, ¿no? Eso, pero que... No, natural es lo mejor. Claro, pero te doy una cosa, no está de más que le metas una poquita decencia a ese momento en el encuentro de la intimidad. La primer sex shop en el mundo vio la luz por el año de 1962, por la ex piloto Beat House, y era entonces conocida como la Casa Especializada para la Higiene Marital, la cual, debido a la época, se enfrentó con 200.000 procesos judiciales por más de 40 años. Lalo, dime una cosa, ¿quién entra a la sex shop, más hombres o mujeres? Mira, afortunadamente nuestra clientela aquí en Puebla visitan más las mujeres. Ya que las mujeres son más desinhibidas y pues buscan un encuentro más apasionante. O sea que a los hombres nos falta un poquito de creatividad, de pensarlo un poquito. Sí, como que nos falta mucho tanto educación sexual como principios morales. Porque sucede que cuando entran aquí, entran con una moral muy baja en cuestión de sexualidad y pues muy desinformados. Oye, por ejemplo, ¿esta escobita para qué es? Esta no es una escobita, esto es un plumerito que te puede ahora sí que pasar por cualquier parte del cuerpo para obviamente causar sensaciones agradables. Pero, a ver, tú cierra los ojos. Déjate querer. Sí. Hay que cerrar los ojos como para que tener el sentido de... No hables, no hables. Ay, a ver. Ajá, ya empiezo a sentir como cosquillas. Lalo, esto es lo famoso, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo ya sabe de estos aceititos. Los aceititos. Hay los que son térmicos, son comestibles, estimulantes. Por ejemplo, este café. Y obviamente afrodisíacos. En el caso de ese es térmico comestible. Ese se lo puedes aplicar a tu pareja en cualquier área corporal. Ahí, donde le gusta. Es correcto. Y ya sea que le metes el chupetón, el ahí... Este es el efecto... ¡Buah! ¿Se calienta? Sí, es el térmico comestible. Espera. Sí, se siente caliente. Se siente bien caliente. A ver, otra vez. Espérate. Repítelo. Señora, si usted vea lo que se siente, qué bárbaro. Sí. Bueno, imagínate. No vayas nada. Señora, señor, usted que está en casa, ponga mucha atención. Porque la tecnología no solo ha llegado a las jugueterías infantiles, sino también a la de los adultos. Oye, ¿y este carrito qué es? Este carrito, mira, no, fíjate, desafortunadamente no es un carrito. Es un juguete. Es un juguete vibrador, exclusivo para, obviamente, la estimulación. Puede utilizarse hombre o mujer. Oye, pero ya es muy futurista, ¿no? Ya es muy moderno. Ya son, ahora sí, que juguetes de nueva generación, con presentaciones muy discretas. Oye, pero no se electrocuta, ¿qué tal si llueve? No, te lo juro que no, porque esto ya está pensado para todo. Aislado para todo y, sobre todo, para disfrutar. Antes de hacer juicios o críticas sin conocer, sería prudente primero descubrir personalmente lo bueno y lo malo de un establecimiento que, más que promover algo negativo, busca ofrecerte nuevas formas. Sí, formas para disfrutar de la sexualidad, con la pareja y contigo mismo. Nosotros parecíamos como niños en juguetería. La verdad que sí, está interesante y se los juro que está... Usted puede quedar unas horas aquí checando cada uno, porque hay cosas que no le podemos decir. Tiene que verlo usted mismo. Bueno, oye... Laldito, ve, a ver si ya puso la marrana y mira, ven. Con permiso. Ven, te quiero enseñar algo, ven. Informando para Televisa Puebla y aquí estamos. Doña de la Roza y Rodrigo Valderas. Ole.